Hola, ¿cómo están? Soy Paulina Goto y estoy aquí con Silvia y Carmen. Estamos en el altar de muertos de Warner P.M. Nos invitaron a celebrar nuestra tradición de Día de Muertos cantando a modo de ofrenda una canción para un artista misterioso. Para un artista que todavía no sabemos quién es, vamos a ver quién nos toca y a ver qué le cantamos. Chabela Vargas. Doña Chabela Vargas. ¿Qué podemos cantar de Chabela Vargas? ¿Sabes que por poco no la reconozco? Es que estamos jóvenes, no nos tocó en esa época. Bueno, ¿qué podemos cantar? Pues a mí me late como estamos celebrando el Día de Muertos. Igual la Llorona podría ser. ¿La querida Llorona? ¿La sabes? Ahorita la saco. ¿La sacamos? La sacamos. Este, sí, pues sí. Ay, de mí, llorona, llorona. Llorona, llorona de azul celeste. Ay, de mí, llorona, llorona, llorona de azul celeste. Aunque la vida me cuesta, llorona, llorona, no dejaré de quererte. Aunque la vida me cuesta, llorona, no dejaré de quererte. Sí, porque la vida me cuesta, llorona, 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 quieres que te quiera más. Sí, porque te quiero, llorona, 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 que más quieres, quieres más. Sí, ya te he dado la vida, llorona, llorona, que más quieres, quieres más. Recuérdame. Hoy me tengo que ir, mi amor, recuérdame. No llores, por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré, soñando en regresar. Recuérdame. 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 Aunque tenga que emigrar. Recuérdame. Recuérdame. Sin mi guitarra, aunque es llorar. Ella con su triste canto te acompañará. Hasta que en mis brazos estés. Recuérdame. Pues, escogimos La Llorona. A mí es una canción que me gusta mucho. Creo que es una de esas canciones que, aunque tengan un montón de versiones, siempre, ese tipo de canciones, las versiones de Chabela, van a ser las que más se quedan en la memoria de un montón de gente y en la historia. Chabela fue una mujer muy importante en la historia de la música de México entonces me da gusto que nos haya tocado ella, que nos haya salido ella porque realmente la admiro realmente creo que mucha gente la extraña, creo que es algo que le hace falta a México y pues nada, ojalá les haya gustado esta versión de La Llorón con Recuérdame bueno, Recuérdame fue como un capricho meterla es un poquito un capricho, pero la verdad es que nos encanta esa canción y además desde que salió la película y se le dio como que difusión a la tradición del Día de Muertos, de forma internacional de forma internacional, exactamente nos tocó mucho el corazón y la canción le da una voz muy particular a la celebración la verdad es que esta canción desde que la escuchamos se nos quedó, yo creo que a todos los que vimos la película, si, que lindo poder celebrar el Día de Muertos con música para mí, tipo en mi familia es algo que, como que la música es algo que siempre une a la familia siempre las fiestas en mi familia terminan en guitarras y cantando y que lindo poderle cantar a Chabela pero también que lindo para mí también esto fue como recordar a mis seres queridos a mi bisabuelita, a mi abuelita a mi abuelito a mis seres queridos que ya no están acá a mí, mi amiga y este... y nada, que lindo hacerlo con ustedes chicas no llores, Juan no llores no llores la verdad es que yo me la pasé súper bien haciendo esto hoy espero que estén tan bien espero que también a ustedes que están viendo el video les haya gustado la canción que les haya gustado el video gracias Juan el Pien por invitarnos a su altar a cantarle a Chabela Vargas ojalá te haya gustado también gracias a Chabela en la exclusiva para ustedes